Si solo miras fuera, te pierdes los misterios que del universo... Titirisanse 2023, festival de referencia en la Comunidad de Madrid, ofrece esta semana un nuevo espectáculo para toda la familia. La igualdad no tiene edad. Una función muy dinámica con música, humor y juegos. Y la canción decía, pasarlo bien, pasarlo, pasarlo, bien lo vamos a pasar. ¿Lo escucho? ¿Pasarlo? ¿Pasarlo cómo? ¿Pasarlo? ¿Lo vamos a pasar? ¿Pasarlo? Dentro de los veranos culturales, cada tarde a las 8, en diferentes lugares de Sanse, grandes y sobre todo pequeños, se entregan a la imaginación y el embrujo de los títeres. Hasta el 6 de julio sigue esta fiesta escénica por toda la ciudad. Los lunes en la Plaza de la Constitución, los martes en la Plaza Andrés Caballero, los miércoles en el Boulevard Picos de Europa 23 y los jueves en la Plaza Dolores Ibarruri. La igualdad no tiene edad, descubre el invento que permitió convertir todas las injusticias en oportunidades para cambiar la sociedad. Un mundo en el que se respeta a todas las personas, diversas en su esencia, pero iguales en sus derechos. Yo me las he olvidado en casa. Aquel papá las tiene de sol, por eso no se pone así como yo. Ojos bien abiertos y escuchar con atén, porque si no puede para acontecer y pasar algo terrible, terrible. Y es que os podéis aburr. ¿Y cómo queréis pasarlo? Y tras la igualdad no tiene edad, en la última tanda de títeres, la semana próxima, del 3 al 6 de julio, turno de la niña que riega la albahaca. Pura evocación en Titirisanse 2023.